Sonson cuenta con dos representantes en la convocatoria para elegir a la Antioqueña de Oro 2019. En el 2019, la Antioqueña de Oro, máximo reconocimiento a la gestión de las mujeres de nuestro departamento, cumple 22 años exaltando a las mujeres líderes y organizaciones que se destacan y son ejemplo para la sociedad. Para la Mesa de Mujeres es un honor que ellas vayan a representar a Sonson. Igual le vamos a hacer un reconocimiento en la Mesa de Mujeres e invitamos a todas las mujeres que tengan algún arte, que hayan hecho algo por la sociedad, por la comunidad, para que también participen. Si no se puede este año, en otros años, pero la idea es que las mujeres surjamos y nos demos a conocer. Es importante porque las mujeres tienen la forma de hacerse conocer, no solamente por lo que siempre han hecho, sino porque también pueden aportar mucho a la comunidad. No siempre en la casa, no siempre haciendo los oficios, sino que también aportando algo para que las demás mujeres puedan surgir. Una de las mujeres postuladas a este galardón es Gabriela Grisales Restrepo en la categoría Arte y Cultura. Es dar un agradecimiento muy especial a la Mesa de Mujeres que ha confiado y ha tenido en cuenta como las labores que he desempeñado en pro y en favor del arte y de la cultura en el municipio de Sonson. No solamente agradecerles, para mí fue muy grato, muy placentero, pero también un gran reto, de verdad que sí, porque competir a nivel departamental no es fácil. En cuestión de arte he sido amante de la literatura, he realizado algunos escritos, he participado también en el concurso de mujeres escritoras en la memoria de Antioquia. La incursión en la literatura no ha sido tan grande como la incursión en la recuperación del patrimonio y de la cultura del municipio a través de los trabajos archivísticos y de investigación que desde hace nueve años vengo realizando, con el fin de recuperar la memoria histórica del conflicto armado y también la historia institucional de, valga la redundancia, las instituciones privadas y públicas, también personales, del municipio de Sonson. La segunda postulada es Jessica Lorena Alzate Mejía en la categoría Deportes. Y es muy bueno porque me reconocen en el deporte de tenis de mesa, que he participado en cinco torneos, en todos he ganado medalla y también en natación he llegado a departamentales. Yo invito a todas las mujeres porque es un logro que ellas pueden tener delante de toda la gente y porque es muy bueno uno estar en alguna cosa y que lo admiren a uno y también porque es muy bueno uno estar en algo y que lo reconozcan. La ceremonia de exaltación de las Antioqueñas de Oro 2019 se llevará a cabo en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín el miércoles 8 de mayo.